Ya luego vamos a disfrutar de una nueva obra de teatro, en este caso en el sector de los artesanos con la compañía de Pato Torres. Al final ya de la semana, terminando nuestra semana, vamos a estar con el Orfeón de Carabinero, que tiene una gran presentación. Vamos a tener una Zumbatón también en toda la comuna. Y el día sábado vamos a recibir a Natalino, con todo el romanticismo, aprovechando además esta semana llena de celebración del Día del Amor. Y el día domingo vamos a terminar con Chico Trujillo, en la Plaza Peña Flora. Así que todavía tenemos mucho panorama para febrero.